Yo llevo 40 y pico de años, el pico jamás se lo voy a contar, yo llevo 40 y pico de años preparándome para llegar a lo que he llegado, porque no podía de otra manera responderle, o sea no son 10 años, no son 10 años, es una vida y por eso lo más lindo, nuevos que están por primera vez en esta convención, lo más lindo es que ustedes van a descubrir que lo que les ha pasado en la vida, ahora les va a servir, para bien y para mal, es maravilloso, para bien y para mal, si han sido increíbles padres, les va a ir viendo, si han sido hijos geniales, si han sido amigos, si han ayudado a los demás, si han hecho negocios correctos con los demás, se las puertas y les van a abrir, porque ustedes se van a dar cuenta como pasa todo, aquí es donde te das cuenta como ocurren las cosas de increíble, de acuerdo a lo que te haya pasado, pero si han sido transfusillito y por allí medio turbulentito y has por ahí hecho tu engañadita y te gusta sacarle ventaja a otros y te gusta pensar como cuando a ti te dan un billete falso, ¿qué es lo primero que piensas? ¿a quién se lo meto? normal, el grueso de la gente le dan un billete falso y dicen ¿a quién se lo meto? no preguntando otra cosa, si tienes ese nivel de pensamiento, pues acá te lo van a curar, acá te va a pasar, entonces yo les contaba ese día, les dije miren, yo empecé desde que estaba muy chiquito, pero ojo, no soy yo, todos hemos empezado desde que estaba muy chiquito o no, desde que nosotros salimos del vientre de la madre y desde antes, nosotros ya hemos empezado, desde mucho antes de salir del vientre de la madre, nosotros ya hemos empezado a correr, nosotros ya hemos empezado a jugar el juego, nosotros ya hemos empezado quizás a soñar y entonces yo también empecé chiquito, yo nací en una literal, en el monte literal, mi hermano y yo que allí es a mi hermano y si es mentira, él se paga y dice eso es mentira, él y yo nacimos en un caserío, nuestros padres eran bornaleros de comer café al día, de comer café al día, yo veía a mi papá y a mi mamá que se tomaban una botella de agüepanela y un pan para irse a trabajar debajo de la lluvia, debajo de la lluvia, ellos se tomaban una botella de agüepanela y un pan y se iban a trabajar debajo de la lluvia y un niño que está creciendo de cuatro años se pregunta, ¿por qué? ¿por qué? es un niño que está inquieto, que está inquieto y que se está preguntando todas esas cosas, ¿por qué? y yo empecé a ver en el entorno, no infelicidad, porque les voy a mentir, yo siempre fui un niño feliz, yo siempre fui, nosotros fuimos niños felices, porque nuestros padres eran trabajadores literalmente bornaleros, pero nos daban cariño, nos daban lo más importante, nos daban comida y cariño y una casita, nosotros vivíamos en una casita chiquita, de dos cuartos, de dos cuartos chiquititos, y era una casa construida de moñiga de vaca, porque en ese tiempo normalmente los campos no usan cemento, porque es caro, entonces usan moñiga de vaca revueltos con tierra, hacen una mezcla así suavecita, eso queda como champú, y adoban las paredes y eso sirve para soportar el calor, yo todavía siento el dolor de esa casa, y allí nosotros crecimos, allí nosotros crecimos, allí nosotros crecimos, a mí me mandan a la escuela, yo estaba, no sé, 6, 7 años, estaba chiquitito, cuando empiezo a ir a la escuela yo leía, yo aprendí a leer rápido, mi memoria funciona, pero la de ustedes también, mi memoria funciona, y a mí me enseñaban a leer la vocada, y empiezo yo a leer, y mi mamá me hacía parar en un banquito, y como que le decía a alguna vecina por allí, mira a mi hijo cómo lee, y era divertido, yo sentía que mi mamá me admiraba, y entonces yo me subía a ese banquito y leía, y pa pa pa, y tal, después yo terminé leyendo en las misas, cuando yo iba a las misas, yo leía la Biblia, y me ponía como, ¿me entienden?, no me ponía pues la pijama ni nada así, pero yo terminé leyendo en una misa, y cuando yo veía la misa, estaba chiquito, y yo veía la misa, y yo decía, wow, qué convención tan grande esta, yo estaba chiquito, yo estaba chiquito, pero yo veía a la gente, me gustaba la gente, me gustaba la gente, y más o menos a la edad de 6, 7 años, voy a la escuela, empiezo a leer, cositas, me empiezan a enseñar, y yo empiezo a ver que los niños que vivían por ahí cerquita, no iban a la escuela, no iban a la escuela, entonces yo voy a las casas, convenzo a los vecinos, para que manden los niños chiquitos, hasta nuestra casa, le digo a mi padre, que nos haga un tablero, de cemento, que lo pintan de verde, y en esa pared, enfrente, yo siento 6, 7 niños, y me pago en frente de ese tablero, y les empiezo a enseñar las vocales, la M con la A, y los niños, yo les decía, a ver, si tú pones la M y la A, dices ma, yo les preguntaba, ¿cómo dicen? No, pues yo no puedo ya, ellos no podían, ellos se quedaban mudos, y yo otra vez, a ver, la M con la A, mudos, hasta que una niñita decía, a mí yo, ¡guau!, soy buen profesor, ya yo empezaba a sentir, que podía enseñar, señores, adivinen qué es lo que hago hoy, eso, lo que hago hoy es eso, en mí había una gran vocación, en mí había una gran vocación, por enseñar, y lo más lindo, aquí la pude hacer realidad, pero no a nivel local, sino a nivel mundial, a nivel mundial, a nivel mundial, o sea, ese niño que tiene una vocación, allí se paradica, necesitó del negocio de Amway, para lograr, cumplir su objetivo, en la vida, que era enseñarle, a otros, o sea, que ese niño, desde chiquito, estaba pidiéndole al universo, quiero enseñar, pero dame un vehículo, que sea potente, y el universo, me hizo esperar, treinta y pico de años, y eso es lo que explica, por qué yo llegué a Embajador Corona, y por qué yo nunca entré a jugar, con este negocio, porque yo no iba a entrar, a jugar con este negocio, porque yo, desde el principio, me di cuenta, que en ese negocio, cumplía, el objetivo, de estar vivo, para mí, por eso, cuando tú dices, es que no sé, qué idea es lo que me pasa, conócete a ti mismo,